Hola, hoy vamos a ver el capítulo 8 de Blanchard, que se titula La curva de Phillips, la tasa natural de desempleo y la inflación. En este capítulo vamos a ver o darle continuidad a lo que veíamos en el capítulo 7 sobre cómo se determina el equilibrio en el mercado de trabajo. Entonces, para iniciar es importante mencionar que desde 1958 Phillips dibujó lo que llamó un diagrama para representar la evolución de la relación entre la inflación y el desempleo en Reino Unido. Específicamente consideró la tasa de inflación, es decir, el porcentaje de inflación de cada año y lo comparó con la tasa de desempleo que se calculaba para ese mismo año y estableció una relación para el periodo 1861 a 1957. Una vez que realizó esta comparación encontró pruebas de que había una relación negativa entre estas dos variables y que encontró entonces que entre más bajo era el nivel de desempleo, más alta iba a ser la inflación, es decir, hay una relación inversa y por tanto cuando el desempleo era muy alto la inflación era baja e incluso en algunos momentos era negativa. En 1960 Samuelson y Solo realizaron ese mismo ejercicio pero para Estados Unidos y utilizaron el periodo de análisis de 1900 a 1960 y encontraron el mismo resultado, es decir, una relación negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Y esto se observa en la siguiente gráfica que sería la evolución o la comparación para los diferentes años, cada uno de estos puntos va a representar un año y desde 1931 a 1939. Y en este caso se observa que hay una relación inversa donde entre más alta sea la tasa de desempleo, más baja sea la tasa de desempleo, más alto son los niveles de inflación y entre más alta sea la tasa de desempleo, más bajo es el nivel de inflación. Incluso se observa periodos donde la tasa de inflación es negativa. Entonces lo que encuentran Solo y Samuelson es esa aparente relación negativa entre la tasa de inflación y el nivel de desempleo o tasa de desempleo. Y esta relación estos dos economistas se la llamaron la curva de Phillips. Ahora bien, dentro de la política económica, una vez encontrada esta relación inversa o negativa entre estas dos variables, lo que decían era, bueno, un gobierno puede elegir entre distintas combinaciones de desempleo e inflación, sea si decide mantener niveles de desempleo muy bajos, tiene que sacrificar un mayor nivel de inflación o viceversa. O adicionalmente, dice, podrían alcanzar una estabilidad de precios, es decir, una inflación nula si estaban dispuestos a tolerar un desempleo más alto. Entonces ahí es lo que se menciona, que tenía que haber un trade-off entre inflación o desempleo, o querían más inflación o querían más desempleo. Y en este caso se, digamos, funcionó así para este periodo, incluso hasta 1970. Pero ¿qué pasa en 1970 o en la década de 1970? Se da que hay un rompimiento entre esa relación negativa entre inflación y desempleo. En Estados Unidos y países miembros de la OVD se produjo simultáneamente una elevada inflación y un elevado desempleo. Y entonces aquí se da una relación positiva, ya no la relación negativa, que se había determinado en la curva de Philips original. Recordemos, la curva de Philips original me da una relación entre tasa de desempleo y tasa de inflación. Entonces, lo que se dio es que perdió relevancia entonces esta curva de Philips y se da ahora entonces una nueva relación, ya no entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación, sino entre la tasa de desempleo y la variación de la tasa de inflación. ¿Qué significa esto? Entre un año a otro, si la inflación del año pasado fue de un 2% y la de este año es un 3%, la variación de la tasa de inflación sería un punto porcentual. Entonces, esta nueva relación de la curva de Philips lo que va a analizar es esa vinculación entre tasa de desempleo y la variación de la tasa de inflación. Entonces, la curva de Philips original lo que dice es, o lo que tenemos en el eje Y es la inflación o el porcentaje de inflación, en la nueva curva de Philips lo que vamos a tener es la variación en la tasa de inflación. En el eje X se mantiene la variable porcentaje de desempleo o, en otras palabras, la tasa de desempleo abierta. Entonces, la curva de Philips es una curva que representa la relación entre la variable inflación y el desempleo. La original recogía esa relación entre tasa de inflación y desempleo y la nueva curva de Philips o la curva modificada capta la relación entre la variación de la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Aquí la clave es esta palabra, variación, porque vamos a ver que eso da resultados algo diferentes. Entonces, en el apartado 8.1 se habla sobre la inflación, la inflación esperada y el desempleo. La adecuación que habíamos examinado en el capítulo anterior, que era la adecuación para la determinación de los salarios, veíamos que el salario nominal estaba en función de la inflación esperada y en función inversa de la tasa de desempleo y en función directa de una variable Z, que es la que incluye todas esas cuestiones adicionales que afectan en la determinación de los salarios, como cuáles. Habíamos hablado de prestaciones, salarios mínimos, por ejemplo. Y luego tenemos la ecuación de determinación de los precios, que habíamos visto también en el capítulo anterior, donde el nivel de precios va a ser igual, o el precio va a ser igual a 1 más un margen multiplicado por el salario nominal. Entonces, en este caso vamos a ver cómo, más bien vimos en el capítulo 7, que se asumió que el nivel efectivo de precios va a ser igual al nivel esperado de precios, es decir, P va a ser igual a PE. Ahora se explora, dice lo que sucede sin ese supuesto, es decir, ya no vamos a suponer que la inflación esperada es exactamente la misma que la inflación efectiva. Entonces, teníamos la ecuación de precios, ¿verdad? PE igual a 1 más el margen multiplicado por el salario nominal. Teníamos que el salario nominal se iba a determinar por la inflación esperada, la tasa de desempleo y Z. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a utilizar PE, la función P, 1 más M, pero en lugar de utilizar W, vamos a utilizar la fórmula completa de W. Entonces, vamos a agregar PE y la función de tasa de desempleo y la variable Z. Entonces, vamos a tener que un aumento del nivel esperado de precios va a provocar una subida de los salarios nominales que a su vez induce a las empresas a subir los precios, lo que conlleva a un aumento en el nivel de precios. Entonces, recordemos, si aumenta el nivel de precios, el nivel esperado de precios, es decir, nosotros esperamos que la inflación de este año sea más alta. Eso significa que los trabajadores van a reclamar salarios más altos. Significa a su vez que esos salarios más altos van a implicar que mayores costos de producción para los empresarios y van a cobrar precios más altos por los bienes que venden. Entonces, al final, este incremento en el nivel esperado de precios me va a generar un incremento en el nivel de precios actual. Y entonces, vamos a tener esta función que les mencionaba, donde un aumento en el nivel esperado de precios se traduce en un aumento en el nivel de precios. Un aumento en el margen también se traduce en un aumento en el nivel de precios. Entonces, vamos a ver esta función que es la tasa de desempleo y Z. Vamos a ver o a despejar o agregar una función donde sería uno menos un alfa multiplicado por una tasa de desempleo más la variable Z. Esto significa el alfa que es, y por así decirlo, la fuerza o el efecto que produce el desempleo sobre los salarios. Es decir, si aumenta el desempleo, ¿cuál es ese aumento? Esa fuerza, como habíamos visto, por ejemplo, en la propulsión al consumo y en algunas otras variables, esto es, por así decirlo, qué tanto, un porcentaje de qué tanto va a afectar sobre la variación en la tasa de desempleo. Entonces, en este caso vamos a ver que un aumento de la tasa de desempleo, en este caso, el aumento de U va a provocar una reducción de los salarios nominales. Recordemos que entre más alto sea el nivel de desempleo, más bajos serían los salarios nominales, lo que a su vez conlleva precios más bajos y una caída en el nivel de precios. Entonces, vamos a tener una relación inversa. Aumenta el desempleo, se reducen los salarios, se reducen los costos para las empresas, se reducen el nivel de precios. Entonces, se mantiene esta relación inversa. Ahora, ¿qué nos dice entonces esta función? Dice, cuanto más alta es la tasa de desempleo, más bajo es el salario nominal. Cuanto más alto es el valor de Z, es decir, cuanto más generosa son, por ejemplo, estas prestaciones de desempleo o los salarios mínimos, más alto será el salario nominal. Es decir, tenemos una relación directa con el salario nominal y una relación inversa con la tasa de desempleo. Entonces, ahora, en lugar de utilizar esta función, lo que vamos a sustituir es esta y vamos a incorporar esta otra, 1 menos alfa por U más Z. Ahora bien, entonces, esta sería la ecuación 0.1. Esta ecuación 0.1, lo que nos muestra es entonces esa relación entre el nivel de precios y el nivel esperado de precios y la tasa de desempleo. Es decir, ya aquí vamos a incorporar la relación entre tasa de desempleo y cómo va a afectar cada una de estas variables. Entonces, tenemos un aumento en la inflación esperada, me genera un aumento en los precios, un aumento en M o en el margen, me genera un aumento en los precios, Z y los parios, ¿verdad? Todos los más constantes. Esta tiene una relación inversa, ¿verdad? La tasa de desempleo, entonces un aumento en la tasa de desempleo tiene una relación de una reducción en los precios y un aumento en Z provoca un aumento en los precios. Ahora bien, a partir de esta ecuación se deriva la ecuación siguiente. Y entonces vamos a ver, dice a partir de la ecuación 8.1 se deriva una relación entre inflación, la inflación esperada y la tasa de desempleo. Entonces, lo que se hace es despejar esta ecuación. El detalle se encuentra en el apéndice del capítulo 8 de Blanchard, si quieren revisar cómo pasamos de esta a esta. Pero entonces aquí lo que nos interesa es lo siguiente. Esto es un nivel de precios. Recuerden que nivel de precios no es lo mismo que inflación. La inflación va a ser la variación en el nivel de precios. Es decir, si el nivel de precios era, recuerden que lo que calculamos es un índice de precios. Si era 100 el año pasado y este año 120, entonces la inflación es un 20%. Este pi lo que nos va a reflejar es el porcentaje de inflación, es decir, la variación en el nivel de precios. Y pi e significa la inflación esperada. Entonces, la inflación va a ser igual a la inflación esperada más un margen más Z, que serían todas las variables adicionales que explican la fijación de salarios menos un porcentaje del desempleo. Es decir, vamos a tener un efecto negativo o inverso de la tasa desempleo sobre la inflación. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Dice, un aumento de la inflación esperada, o sea, un aumento de pie provoca un aumento de la inflación efectiva en la misma cuantía. Si este aumenta dos puntos porcentuales, la inflación también aumenta dos puntos porcentuales. Dice, dada la inflación esperada, si mantenemos la inflación esperada constante, un aumento de M o un aumento de Z provoca un aumento de la inflación efectiva. Dada la inflación esperada, manteniendo esta constante, una reducción de la tasa de desempleo provoca un aumento de la inflación efectiva. Recordemos entonces, entre más baja sea la tasa de desempleo, más alto es el nivel de precios o más altos son los salarios y entonces se provoca un incremento mayor en la inflación. Entonces, dice acá, se requiere de índices temporales para referirnos a las variables como la inflación y el desempleo. Por ello, se coloca una letra T como subíndice. Las variables M y Z se mantienen constantes, o sea, se suponen constantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La variable de inflación, o sea, la inflación del año 2020 va a ser igual a la inflación esperada del año 2020 más las variables M y Z menos un porcentaje alfa de la inflación del año 2020. O sea, esta T significa que es para este año. A estas dos no se les pone T porque estas se suponen muy fijas, que son variables que no cambian significativamente en el corto o mediano plazo. Entonces, por eso se mantienen o no es necesario ponerles una T. ¿Por qué es importante esto? Vamos a ver cuáles son esas mutaciones de la curva de Phillips. Es decir, cuál es la versión original de la curva de Phillips y cómo se vino transformando para generarse la nueva curva de Phillips o la curva de Phillips modificada. Entonces, esta relación entre desempleo e inflación que fue expuesta por primera vez por Phillips y que fue nombrada así por Samuelson y Solo, decía, o esta primera versión tenía varios supuestos. Lo primero que habíamos visto, que la inflación fluctúa de un año a otro en un cierto valor pi rayita. ¿Qué significa pi rayita? Que es una inflación, por así decirlo, la inflación promedio de mediano plazo, que no es una inflación que dependa de la inflación pasada ni dependa de otras variables subjetivas, sino más bien es, bueno, en los últimos años, la inflación ha sido un 5%, entonces se va a mantener un 5%, casi que fija. Recordemos que esa rayita arriba significa que se mantiene, que se mantiene fija. Entonces, dice aquí, la inflación no va a ser persistente. ¿Qué significa que no es persistente? Que no necesariamente, porque el año pasado haya habido una inflación de un 8%, significa que yo o los consumidores o la población vaya a esperar que la inflación sea igual de alta. Es decir, cuando uno considera que la inflación es persistente, es porque dice, bueno, sí, el año pasado fue 8, el año antepasado fue 8.5, sí, definitivamente este año va a ser un 8 y resto. Cuando decimos que no es persistente, es bueno, el año pasado fue un 8, pero no, este año puede ser de un 2 o 3%, porque históricamente, o en los últimos años ha sido así, el año pasado fue atípico, etcétera. Entonces, no había esa relación de persistencia en la versión original de Philips. Y entonces tenemos que esta variable PIB, en lugar de tener la inflación esperada, vamos a tener una inflación prácticamente fija, que sería el promedio histórico. Entonces, los encargados de fijar los salarios pueden suponer que independientemente de la inflación del año pasado, la inflación de este año simplemente será igual a una inflación X, es decir, lo que mencionaba, independientemente si el año pasado la inflación fue 8, los encargados de fijar los salarios esperan que la inflación de este año sea el 3%, que es la meta del Banco Central, por ejemplo. Entonces, se observa una relación negativa entre el desempleo entre el desempleo y la inflación, en este caso, pero la inflación esperada no depende de la inflación del año anterior, como si lo suponía el modelo modificado. Entonces, el aparente disyuntivo que había entre inflación y desempleo, en la economía de Estados Unidos, en este caso, ascendió por la curva de Philips de 1961 hasta 1969, es decir, comenzó a sacrificar la inflación a cambio de reducir el desempleo. Entonces, aquí se muestra una relación inversa que hay entre más bajo iba siendo el nivel de desempleo, más alto iba siendo el nivel de inflación. Entonces, esta relación inversa entre el desempleo y la inflación se cumplió, pero hasta 1969. ¿Y qué pasó en los años siguientes? Entonces, lo que se muestra es esto. A partir de 1970 y hasta el 2014, que analizó Blanchard cuando realizó este libro, encontró que en realidad aquí no hay ninguna relación. Ustedes ven aquí hay una clara relación inversa, pero aquí hay una dispersión total, no hay una clara relación. Hay niveles o tasas de desempleo altas con niveles de inflación hasta, en este caso, negativas, o tasas de desempleo altas con elevadas tasas de inflación, etc. Entonces, ya aquí no hay una relación visible entre esa tasa de desempleo y la tasa de inflación. Recuerda que aquí estamos en la curva original, la tasa de inflación en el eje Y. ¿Por qué desapareció entonces esa curva de Philips original? ¿Por qué se perdió esa relación entre tasa de desempleo y la inflación? Bueno, lo que se indica es que los encargados de fijar los salarios modificaron la forma en que forman las expectativas y esa modificación obedeció en un cambio en el comportamiento de la inflación. Se dice que esa tasa de inflación se hizo más persistente, entonces la gente suponía que si era alta un año, lo más probable es que también fuera alta el año siguiente y como consecuencia el público comenzó a formar sus expectativas teniendo en cuenta esa persistencia de la inflación. Este cambio en la formación de las expectativas alteró la naturaleza de la relación entre desempleo e inflación. suponga que las expectativas de inflación se forman de acuerdo con la siguiente ecuación, es decir, la inflación esperada o la expectativa de inflación va a ser igual a 1 menos cita o teta, ¿verdad?, como le llaman a esta variable, multiplicado por la inflación, digamos, promedio de la economía, más la variable cita por la inflación del año anterior. ¿Qué significa esto? Dice, la inflación esperada para este año depende en parte de un valor pi constante, ¿verdad?, con ponderación 1 menos cita y en parte de la inflación del año pasado, con ponderación 1 menos cita. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si esta tiene un valor de 0,4, por ejemplo, el 40%, entonces esta sería 1 menos 0,4 sería 0,6, o sea, tendría más peso la variable o la parte de la ecuación más fija y menos peso la inflación persistente, es decir, la inflación del año anterior. Si esta variable tiene un valor de 1, vean que esta tendría todo el peso sobre la inflación esperada, es decir, si yo cojo 1 menos 1, me da 0, o sea, me desaparece esta inflación de mediano plazo que la gente esperaba, es decir, esta inflación que no es persistente, y la inflación del año pasado tendría todo el peso, es decir, la expectativa de inflación se formaría tomando en cuenta el 100% de la inflación que pasó el año pasado. Entonces, y si esta fuera 0, esta variable fuera 0, entonces la inflación del año pasado no influye para nada en las expectativas de inflación y más bien sería la inflación no persistente la que va a determinar la inflación esperada. Entonces, cuanto más alto es el valor de cita, más induce la inflación del año pasado a los trabajadores, que es lo que mencionaba, y las empresas a revisar sus expectativas sobre la inflación de este año, por lo que la tasa esperada de inflación es más alta. Se podría considerar entonces que lo que ocurrió en la década de 1970 fue un aumento en el valor de cita con respecto al tiempo, es decir, antes tenía un valor prácticamente 0 y ahora comenzó a adquirir valor y llegando prácticamente a 1. Entonces, vamos a ver, dice, durante el periodo analizado por Phillips y Samuelson, cita fue acercado a 1 0 y las expectativas fueron aproximadamente la inflación esperada de este año sería igual a la inflación no persistente, estimada. Entonces, la culpa de Phillips era representada por la ecuación 8,4, que es la que vimos. La inflación va a ser igual a una inflación determinada más M más Z menos alfa por U. Entonces, cuando la inflación comenzó a ser más persistente, los trabajadores y las empresas empezaron a modificar esa forma de crear sus expectativas y empezaron a suponer que si la inflación del año pasado había sido alta, era muy probable que este año también lo fuera. Y entonces, a mediados de los 70, el público esperaba que la inflación de ese año fuera igual a la del año anterior. En otras palabras, ahora cita va a ser igual a 1, que es lo que les comentaba ahora. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? ¿Qué consecuencias tienen esos diferentes valores de cita? Dice, para ello se sustituye el valor de la inflación esperada en la ecuación 8,5, más bien el valor de la inflación esperada de la ecuación 8,5 en la ecuación 8,2. Entonces, tenemos que la inflación esperada, o esta era la ecuación 8,2, donde tenemos acá la inflación esperada, y ya en lugar de poner este símbolo, vamos a poner la ecuación de la inflación esperada. Entonces, vamos a agregar, en lugar de esto, vamos a poner toda la ecuación, 8,5, 1 menos cita por la inflación no persistente, más cita por la inflación del año anterior, más MZ, menos alfa por U, o la tasa de desempleo de este año. Entonces, cuando cita es cero, ya lo vimos, significa que si esta es cero, esta no va a tener ningún peso sobre la definición de la inflación esperada, y todo el peso lo va a tener la inflación de mediano plazo o no persistente. Si cita es positivo, la tasa de inflación depende no solo de la tasa de desempleo, sino de la tasa de inflación del año anterior, es decir, está entre cero y uno. Esta, uno menos cita, más cita, tiene que sumar uno. Entre más alta sea cita, más peso tiene esta. Entre más baja sea cita, más peso tiene esta. Y entonces, vamos a tener que cuando cita es igual a uno, entonces la inflación del año pasado tendría todo el peso en la determinación de la inflación esperada, y la inflación no persistente perdería todo el peso. Entonces, cuando cita es igual a uno, la relación se convierte, o sea, la tasa de inflación del año pasado al primer miembro de la ecuación. Es decir, si tenemos que esta es igual a uno, uno menos uno, me da cero, desaparece esta, entonces vamos a tener que esta es uno, entonces sería m más zeta, la inflación del año pasado, menos alfa, multiplicado por la tasa de desempleo de este año. Pasamos esta, a este lado de la ecuación, entonces nos va a dar que la inflación, menos la inflación, o la inflación efectiva, menos la inflación del año pasado, va a ser igual a m más zeta, menos alfa u. Entonces, cuando cita va a ser igual a uno, la tasa de desempleo no afecta a la inflación, sino a la variación de la tasa de inflación. Entonces, cualquier cambio, un alto, más bien el nivel de desempleo, va a provocar una inflación decreciente, es decir, la variación en la tasa de inflación va a ser decreciente. Significa que esta va a ser menor que la inflación esperada, y entonces me va a dar una relación negativa, un bajo nivel de desempleo, más bien provoca una inflación creciente. Entre más bajo sea el nivel de desempleo, más positiva va a ser la inflación, es decir, más va a crecer. Este análisis explica entonces lo que ocurrió en 1970. Al pasar del valor de cita de 0 a 1, desapareció esa sencilla razón entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. En su lugar, surgió la nueva relación ahora entre la tasa de desempleo y la variación de la tasa de inflación. Y esto se muestra en la gráfica 8.4, donde desde 1970 hay una clara relación negativa entre la variación de la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Y entonces esto lo observamos acá. Ahora ya no vamos a tener acá la inflación o el nivel de precios, sino vamos a tener la variación de la inflación. Entonces vamos a ver que esta va a ser la curva de Philips modificada o también llamada curva de Philips con expectativas o curva de Philips aceleracionista. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver que desde 1970 en Estados Unidos existió una relación negativa entre la tasa de desempleo y la variación de la tasa de inflación. Entre más alto es el nivel de desempleo, incluso la inflación tiende a variar o a reducirse. Es importante esto. ¿Qué significa esto? Esta línea de acá lo que nos dice es que de un año a otro la inflación no cambió. ¿Qué significa? Si el año pasado la inflación fue de un 3% y este año es de un 3%, entonces la variación en la inflación es de cero puntos porcentuales. Este cero no significa que no hay inflación, significa que no hay variación en la inflación. Si la inflación era el 3%, se mantiene este año en 3%. Y en este caso, entre más bajo sea la tasa de desempleo, significa que más alta va a ser la inflación. Y entonces la variación es positiva. En este caso significa que si la tasa de desempleo, por ejemplo, es del 4%, la inflación va a crecer un punto porcentual. Entonces, si el año pasado la inflación era un 3%, este año va a ser un 4%. Vamos a ver si me explico. Entre más baja sea la tasa de desempleo con respecto a esa tasa natural de desempleo, vamos a ver que la inflación va a tender a crecer cada año. Al contrario, si la tasa de desempleo es más baja, más alta que la tasa natural de desempleo, es decir, entre más alto sea el nivel de desempleo, más baja va a ser la inflación. O sea, cada año va a ir bajando. En este caso, por ejemplo, significaría en este punto, digamos el menos uno, que a una tasa de desempleo de un 8%, si la tasa de desempleo es de un 8%, la inflación va a caer un punto porcentual. Entonces, si este año la tasa de desempleo se aumenta, por ejemplo, de un 6% a un 8%, la tasa de inflación podría pasar de un 3% a un 2%. Es decir, hay una variación negativa en los precios. Vamos a verlo. Dice, la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos del periodo 1970 al 2014 es la siguiente, donde tenemos la variación en la tasa de inflación, que sería la inflación efectiva menos la inflación del año anterior, va a ser igual a M más Z menos alfa U. Si en la ecuación lo que se encontró es que M más Z es igual al 3% y el alfa va a ser igual a 0,5 multiplicado por la tasa de desempleo, para esto nosotros vamos a encontrar el término, en este caso, que la inflación esperada, más bien, estamos viendo que la inflación esperada es igual a la inflación pasada. Entonces, dice, cuando el desempleo es bajo, la variación de la inflación va a ser negativa y cuando el desempleo es alto, la variación de la inflación va a ser negativa. Entonces, vamos a ver la curva de Phillips y la tasa natural de desempleo. Es decir, cómo a partir de eso encontramos cuál es la tasa natural de desempleo. La curva de Phillips original explica que no existe una tasa natural de desempleo. Si las autoridades económicas estaban dispuestas a tolerar una tasa de inflación alta, podrían mantener indefinidamente una tasa de desempleo más baja. Durante la década de los 60, parecía que tenían esta razón, ese trade-off que hacían entre inflación y desempleo. Como se mencionaba, a finales de los 60, Friedman y Edmund Phelps pusieron en duda esa existencia de una relación de este tipo entre el desempleo y la inflación. Sostenían que solo podía existir esa relación si los encargados de fijar los salarios padecían sistemáticamente una inflación inferior a la efectiva y que era posible que cometieran el mismo error, que era posible, era improbable más bien, que cometieran el mismo error indefinidamente. ¿Qué significa esto? Esa inflación pi rayita arriba, que sería la no persistente, podrían decir, bueno, el año pasado la inflación fue de un 8%, como mencionaba, pero no, los agentes económicos esperan que la inflación de este año sea el 3% que establece el Banco Central y confíen que sea el 3%. Y entonces la expectativa de inflación, es decir, la inflación esperada, va a ser 3% y la inflación del año pasado era un 8%. O sea, ya hay una diferencia entre la inflación esperada y la inflación del año pasado. Si al final, esa inflación esperada queda por debajo de las expectativas y más bien este año vuelve a ser la inflación del 8%, entonces la inflación efectiva es de un 8% menos la inflación esperada, que era de un 3%, entonces me va a quedar que hay una variación de 5 puntos más, es decir, la inflación creció 5 puntos más. Entonces, ¿qué decían estos economistas? Que era improbable que la gente el siguiente año volviera a asumir que la inflación es de un 3%, sabiendo que la del año pasado fue un 8% y la del año antepasado fue un 8%. Entonces, por eso dice que era muy improbable que la gente cometiera continuamente ese mismo error. También sostenían que si el gobierno intentaba mantener un desempleo más bajo, aceptando esa inflación más alta, la relación acabaría desapareciendo, es decir, que la tasa de desempleo no podría mantenerse por debajo de un nivel determinado que la llamaron tasa natural de desempleo. Entonces, dice, los hechos demostraron que tenían razón y la relación entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación desapareció. Y actualmente, la mayoría de economistas aceptan que hay una noción o la noción de que hay una tasa natural de desempleo, aunque con muchas albedades. Ahora bien, entonces, tenemos esta conexión entre la curva de Philips, la tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo se le llama a aquella tasa de desempleo a la que el nivel efectivo de precios es igual al esperado de precios, es decir, la tasa natural de desempleo es el nivel de desempleo que se dé cuando la inflación esperada sea exactamente igual a la inflación efectiva, es decir, cuando pi sea igual a, o pi efectiva sea igual a pi e, o a pi esperada. Entonces, también se le llama a la tasa de desempleo a la que la tasa efectiva de inflación es igual a la tasa de inflación esperada. Se presenta, entonces, la tasa natural de desempleo por medio de una U, que sería la tasa de desempleo, sub N, y esa N lo que nos dice es que es la tasa natural de desempleo, o sea, esa tasa natural de desempleo es aquella que no es aceleradora de la inflación. Si estamos ahorita en una tasa natural de desempleo, que sea del 4%, 6%, digamos, que sea del 6%, y la inflación del año pasado fue un 5% y la de este año es un 5%, significa que esa es la tasa natural de desempleo, es decir, a ese nivel de desempleo no hay inflación, no significa, más bien, no hay variación en la inflación, no significa que no haya inflación, porque puede ser que la inflación se mantenga un 4%, o se mantenga en el 6%, pero, lo que significa es que entre un año y otro no hay inflación, no hay variación en esa inflación, y entonces esa sería la tasa natural. Entonces, imponiendo ahora la condición de que la inflación efectiva y la esperada son iguales, entonces, lo que hacemos es, en esta ecuación, trasladamos pi E hacia la izquierda, entonces sería pi E pi menos pi E va a ser igual a M más Z menos alfa por U, y si sabemos que pi menos pi E es igual a 0, entonces sustituimos, ponemos un 0, 0 va a ser igual a M más Z menos alfa por U, y, en este caso, con esta fórmula encontramos la tasa natural de desempleo, ¿cómo lo hacemos? Despejamos la tasa natural, o sea, tenemos esta ecuación, vamos a despejar esta U, N, y lo que obtenemos es esta ecuación, U, N va a ser igual a M más Z dividido entre alfa, cuanto mayor sea el margen de precios, M, entre mayor sea M, o cuando más altos sean los factores que afectan a fijación de salarios, o sea Z, más alta es la tasa natural de desempleo, entre más alto sea esto, mayor es la tasa natural de desempleo, entonces, dice, expresemos la ecuación 8.3, así, que sería I menos pi E o inflación efectiva menos inflación esperada va a ser igual a menos alfa multiplicado por U o de la tasa de desempleo actual menos que sería la tasa natural de desempleo o sea, la tasa de desempleo efectiva y la tasa natural de desempleo y sustituimos en este caso M más Z entre alfa y se observe en la ecuación 8.8 esta de arriba que el cociente del segundo miembro es igual a U N o sea, U N va a ser esto por lo que podemos expresar la ecuación de esta forma la variación en los precios es decir, la variación entre la inflación efectiva menos la inflación esperada va a ser igual a menos alfa multiplicado por U que sería UT que sería la inflación efectiva menos la inflación perdón UT que sería la tasa de desempleo efectiva menos la tasa natural de desempleo esto es importante cuando vamos al siguiente capítulo cuando vamos a encontrar la tasa o el PIB potencial o la producción del PIB potencial entonces si la tasa de inflación del año pasado recoge de una manera bastante aproximada la tasa de inflación esperada entonces la ecuación se convierte al final en la variación en este caso de la inflación la inflación efectiva menos la inflación esperada va a ser igual a alfa multiplicado por U menos UN o en este caso si la inflación del año pasado recoge esta inflación efectiva es decir si cita es igual a 1 recordemos entonces al final es lo mismo decir inflación efectiva menos la inflación del año anterior igual a menos alfa UT menos UN entonces esta ecuación 8.10 es una importante relación por dos razones primero muestra la otra forma de concebir la curva de Phillips como una relación entre la tasa efectiva de desempleo y la tasa natural de desempleo y la variación de la inflación la curva o la variación de la tasa de inflación depende de la diferencia entre la tasa efectiva de desempleo y la natural cuando la tasa efectiva de desempleo es superior a la natural la tasa de inflación disminuye cuando es inferior la tasa de inflación aumenta. Entonces, ¿qué significa aquí? Si la tasa efectiva de desempleo es menor que la tasa de natural desempleo, es decir, estamos por debajo del pleno empleo, la inflación de este año tenderá a ser mayor que la del año pasado, es decir, va a haber un proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque recordemos que si la tasa de desempleo es muy baja con respecto a esa natural, aquí podríamos estar diciendo que la economía está trabajando por encima de su potencial porque su tasa de desempleo está más baja de la que debería estar y eso genera presiones inflacionarias. Recordemos que van subiendo los precios porque hay cada vez menor desempleo, entonces cada vez hay un mayor nivel de precios. Al contrario, si la tasa de desempleo efectiva es mayor que la tasa natural, entonces más bien hay un proceso desinflacionario, donde la inflación efectiva va a ser menor que la del año anterior. Y entonces en este caso nosotros vamos a encontrar, más bien, cómo concebir esa otra forma de tasa natural desempleo, donde dice que la tasa natural desempleo es la tasa de desempleo necesaria para mantener constante la tasa de inflación. Esa es la razón por la que la tasa natural también se le denomina la Nairu, o tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. ¿Cuál ha sido la tasa natural desempleo de Estados Unidos desde 1970? Dice, en otras palabras, ¿cuál ha sido la tasa de desempleo con la que la inflación se ha mantenido en promedio constante? La relación, entonces, dice estimada entre la variación de la tasa de inflación y la tasa de desempleo es la siguiente. Habíamos visto en la figura anterior, en esta, esta ecuación, recordemos, la inflación efectiva menos la inflación esperada, que es equivalente a la inflación del año pasado, va a ser igual a M más Z menos alfa por U. Si esta línea y este gráfico de dispersión me da esta ecuación o esta línea de puntos me da esta tendencia, me da esta ecuación donde esto va a ser igual al 3% menos 0,5 U, entonces, para conseguir cuál es la tasa natural de desempleo, lo que hago es suponer que estos dos van a ser 0 y despejo la U. Y entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente. La variación, en este caso, ponemos 0, es igual a 0,03, que sería el 3% menos 0,5 U. En este caso, entonces, despejamos 0,5 U, está restando, lo pasamos a sumar del otro lado, entonces 0,5 U es igual a 0,03, despejamos la U, entonces 0,03 dividido entre 0,5, nos va a dar que U va a ser igual a 0,06 y esto equivale a un 6%. Entonces, igualando a 0 la variación de la inflación en el segundo miembro de la ecuación, el valor de la tasa natural de desempleo es de 3% entre 0,5, que es igual a un 6%. La evidencia sugiere que desde 1970 la tasa de desempleo necesaria en Estados Unidos para mantener constante la inflación ha sido del 6%. Esto lo calcularon antes de 2014, ya pudo haber cambiado bastante la forma en que la gente genera las expectativas, e incluso esa tasa natural de desempleo puede estar más por debajo o más por arriba, eso va a depender de las condiciones económicas. Entonces, dice, cuando la tasa de desempleo es superior a la tasa natural, o sea, más bien aquí, ¿dónde se da la tasa natural de desempleo? Donde el nivel de desempleo, en este caso sería el 6%, va a ser o va a provocar que la inflación no varíe. Si este nivel de desempleo del 6%, la inflación del año pasado fue un 3% y la de este año fue un 3%, no hay variación de la inflación. Entonces, esta sería la tasa natural de desempleo, aquella en que la variación de la inflación no varíe. En otras palabras, no es que a esta tasa de desempleo hay cero inflación, sino más bien es que la inflación permanece constante, no va a cambiar. Entre más allá o más alto sea el nivel de desempleo con respecto a la tasa natural, más baja va a ser la inflación. Si el año pasado era un 3% y ahora la tasa de desempleo es un 7%, significa que la inflación va a bajar a menos del 3% y conforme más alta sea la tasa de desempleo, más va a ir bajando la inflación. No significa que la inflación sea negativa, puede ser negativa en algún momento, pero este símbolo negativo lo que significa es que de un año a otro la inflación se hizo más pequeña. Si el año pasado era un 3%, estar en este punto significa que este año va a estar en un 2%. Si el año pasado era un 3% y la tasa de desempleo está aquí, entonces significa que este año la inflación va a estar en un 1%, es decir, son variaciones en puntos porcentales hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la tasa de desempleo natural es del 6%. Si la tasa efectiva del desempleo es menor que esa tasa natural, o sea, entre más baja sea la tasa de desempleo, más significará o más presiones habrán para que la inflación aumente. En este caso, si es de un 4%, la tasa efectiva de desempleo, que es menor que esa tasa natural, significará que la inflación, si el año pasado era un 3%, este año será un 4%, porque entonces ahí hay presiones al alza en la inflación. Y entonces, aquí terminaríamos con este capítulo de Blanchard, donde se muestra esa relación entre la tasa de desempleo y la inflación. En un primer momento, en la curva de Philips original, es la tasa de desempleo versus tasa de inflación, y en la curva de Philips modificada, es la tasa de desempleo versus la variación en la tasa de inflación. Entonces, es una nueva forma de analizar esta relación entre dos variables, pero que explican, o más bien, que indican, que la variación en estas formas de la curva de Philips se debe principalmente a la forma en que las personas determinan sus expectativas de inflación. Entre más alta sea aquella variablecita, más tendrá peso la inflación persistente sobre la definición de la inflación esperada. Entre más baja sea la variablecita, más peso tendrá la inflación no persistente en la determinación de la inflación esperada. Y este cambio, entre más, en la curva de Philips original, cita valía uno. Entonces, tenía, perdón, en la curva de Philips original, cita valía cero. Entonces, tenía el peso totalmente recargado sobre la inflación persistente. Conforme pasaron los años, fue dándose una inflación persistente y entonces, los agentes económicos tomaron, o a la hora de tomar sus decisiones sobre la inflación esperada, tomaron más en consideración la inflación del año anterior. Y esta forma, entonces, de ver cómo se generan las expectativas de inflación, es lo que genera las variaciones entre la curva de Philips original y la curva de Philips modificada. Y entonces, es importante señalar que, en el caso de la tasa de desempleo, o la tasa natural de desempleo, o tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, o la NEIRU, es aquella en que la tasa de desempleo permite mantener la inflación constante. No inflación cero, sino inflación constante. Entonces, ahí es todo lo que nosotros hemos desarrollado. Entonces, a partir de eso, les recomiendo esta lectura. Ustedes le dan clic y pueden ver el enlace. Este es un artículo de Edmund Philips, de hecho mencionado en este capítulo, donde se dice que no hay nada de natural en la tasa de desempleo. Se lo escribió en 2017. Y hay otro artículo que fue escrito en el 2019, que son las estimaciones de esa NEIRU para Costa Rica, la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación para Costa Rica, para ver cuál es esa relación. También aquí está el enlace. En el aula virtual les subí el artículo completo en PDF. ¿Qué tenemos en forma de resumen? En este artículo que realiza Evelyn Muñoz y Cristian Álvarez, investigadores del Banco Central de Costa Rica, indican que hay una relación, entonces, entre la inflación y el desempleo en Costa Rica. Esta es la tasa de inflación interanual, o sea, la variación en la inflación, que es lo que les mencionaba, y en este caso la tasa de desempleo abierto. En este es el nivel de desempleo. Para esto se utilizó la encuesta nacional de hogares hasta el 2012, y a partir del 2012 se utilizó la encuesta de hogares de propósitos múltiples, y para los datos de desempleo de 2012 en adelante se utilizó la encuesta nacional de hogares. Hay un cambio metodológico. La encuesta anterior a 2012 se utilizaba la población ocupada de 12 años y más, y la encuesta nueva de 15 años y más. Sin embargo, hicieron un empalme de la serie y unos ajustes para hacer los datos comparables. Dice aquí, la tasa de desempleo abierto se mostró relativamente estable entre los años 91 y 2008, es decir, en este caso la tasa de desempleo abierto se mantuvo ahí más o menos estable, dice, con fluctuaciones de alrededor de un promedio de 5,4%, y por ahí andaba la inflación, aunque con una leve tendencia al incremento. No obstante, a partir del año 2008 se muestra un fuerte aumento, que evidencia también un posible quiebre estructural de esta variable, el cual puede asociarse con los efectos de la crisis financiera internacional. Ahora bien, ellos hacen los gráficos de dispersión de relación de la inflación al desempleo. En este gráfico de acá podemos ver que efectivamente hay una relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Y en este caso, lo que hace, esto fue para todo el periodo 91 de 2017, luego se analiza para el periodo 91 al 2009, es decir, se hace un análisis para diversas décadas. Entonces, entre el 91 y el 2009 hay una relación inversa, pero un poco menos clara. Y en el caso del 2000 al 2017 hay una relación inversa mucho más clara. Entre el 91 y el 99 prácticamente se rompió esa relación inversa, más bien parecía una relación positiva. Entre 2000 y 2009 otra vez vuelve la relación inversa. Y entre 2010 y 2017 vuelve a romperse. Entonces, dependiendo de cuál década se analice, hay una relación más clara entre la inflación, entre la variación de la inflación y la tasa de desempleo y otras menos claras. Pero como promedio en todo el periodo sí se da una relación inversa entre estas dos variables. Entonces dice, cuando se analiza la muestra total, la relación entre inflación y desempleo es negativa o inversa. Los gráficos 2.4, 2.5 y 2.6 muestran la relación entre la inflación y desempleo para cada una de las décadas comprendidas en el estudio. ¿Cómo se puede concluir de estos gráficos? La relación negativa entre inflación y desempleo no se ha manifestado en todas las décadas. Durante los 90, que sería esta, y los últimos 7 años, que sería esta otra, la relación entre ambas series pasó a ser ligeramente positiva. Y entonces, en este documento se calcula cuál es la Nairú para Costa Rica. Dice, desde el año 1991 hasta el 2010, la estimación puntual de la Nairú indica que la brecha de desempleo era negativa. A partir de ese último año, la brecha de desempleo es más bien positiva la mayor parte del tiempo, lo cual pudo haber contribuido al proceso de desinflación que ha experimentado la economía costarricense en estos años. Entonces, lo que realicen al Banco Central es estimar una Nairú constante y luego estiman una Nairú variable para todo el periodo. ¿Cuál es la constante? La estiman en el 8%. Sin embargo, haciendo diferentes pruebas, el intervalo de esta Nairú puede estar entre el 3,9 y el 13,1, o sea, un intervalo muy amplio. Y entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Con una Nairú constante, con esta base, durante todo este periodo, es decir, del 91 hasta el 2010, prácticamente, la tasa de desempleo abierto estaba por debajo de la Nairú, es decir, por debajo de la tasa natural de desempleo, es decir, el desempleo era más bajo de lo que debería ser y por eso generaba presiones inflacionarias. ¿Qué es lo que dice luego? La tasa de desempleo se ubica por encima de esta Nairú, es decir, la tasa de desempleo efectiva está siendo mayor que la tasa de desempleo natural y esto genera presiones hacia la baja en los precios, según lo que hemos venido analizando. En este gráfico de abajo lo que se muestra es esta Nairú roja, pero variable, no va a ser fija, pero sin embargo se observa que esta Nairú, esa tasa natural de desempleo con el paso del tiempo ha sido cada vez más alta y se replica el mismo resultado que antes de 2010, la tasa efectiva de desempleo estaba por encima de la tasa, o más bien la tasa efectiva de desempleo está más bien por debajo de esa tasa natural de desempleo generando presiones inflacionarias y después del 2010 la tasa natural de desempleo está por debajo más bien de la inflación, de la tasa de desempleo efectiva. Cuando la tasa de desempleo efectiva está, es más alta de la que debería ser, debería ser indicando que debería estar en la Nairú, entonces lo que genera son presiones para que los precios bajen. Recordemos que entre más alto sea el nivel de desempleo, más posibilidades hay de que los niveles de desempleo salarios bajen y entonces la presión hacia abajo en el nivel de precios y por tanto sobre la inflación. Entonces dice aquí, la Nairú se ha incrementado en Costa Rica en relación con los niveles observados a inicios de los años 90, aumento que se ha acentuado principalmente luego del año 2008. Y al igual que la Nairú constante, o sea de esta Nairú, esta estimación de la variable, o sea esta Nairú variable, muestra una brecha de desempleo negativa hasta el 2009. Desde entonces ha pasado a ser positiva la mayor parte del tiempo, con excepción de 2013, que se manifestó una tasa efectiva de desempleo menor que la tasa natural de desempleo. Y entonces aquí terminaríamos con este capítulo. Muchas gracias.